Pues nada más tenemos esos momentitos así de unos minutos para poder checar todo, para contestar mensajes, para hacer un live, ahorita porque se extendió un poco el corte, y dije ¿por qué no? ¿verdad? Mira Marga está atrás, mira no sabe que lo estamos grabando, quién sabe, mira ya nos vio, como que de reojo, ¿me acerco? ¿Quieren que me acerque? No están hablando nada íntimo y privado, ¿verdad? Porque se oye todo, imagínense que estuvieran acá y yo, ha pasado ¿no? Ha pasado Pues saludos a todos, ya, ya, ah no, todavía no, todavía no, tenemos un ratito más, ¿cómo están? ¿qué andan haciendo? Están disfrutando, ¿están disfrutando de esta sexta temporada? Ya no falta tanto, ya estamos por grabar los últimos programas, digo al aire todavía van a seguir, pero ya no quedan tantos, ¿eh? Yo creo que vamos a la mitad, ya Hola, muchas gracias Yair, muchas gracias, saludos a todos los hermanos disfuncionales Me encantó Me saludas por favor, Edgar, claro ¿Cuántos grabamos al día? Uno, solo se graba uno al día y grabamos tres veces por semana Ahí está Jessica Segura, Yurem, Gaby Plata ¿Si te estoy enfocando o estás viendo al escenario inclinado? Ahí está Gaby Plata Buenas a esta hermana disfuncional Alberto, hola Hola Shea, hola Shea ¿Quién ve zapitos? Él Es una verdad porque es un juego, igual el del, igual el de, el del Epojón, o sea, porque el pendejo de Salame también Un live en Instagram ¿Si? ¿Si haces de repente? Gaby Plata, va a ser próximamente un live, así que corran, vayan a su cuenta y síganla porque ya está muy activa, ahora sí te veo tremenda ¿Le salió mal en el live? ¿Por qué? Porque no supe cómo hacerlo y me desconectaba, no se va a conectar Luego hacemos uno juntas ¿Tú haces lives? Jessica, hacemos uno ¿Por qué? ¿Aquí se está? Pero, ¿verdad que es padre hacer lives? Porque todos los que las siguen, los siguen en las... Les ponen fava sus fotos, pues para conocer, platicar, te hacen preguntas Disculpenos, ya vamos a hacer lives Luego se nos va a dar la clase Igual lo de Lucas Ya van a hacer lives, próximamente ¿Quieres un saludo de toda la familia? Están un poco dispersos todos, pero yo te mando saludos en nombre de ellos Ya me... ya dijeron, posición ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto! ¡Saludos, saludos! Mira, Fazlich ¿Es tu Twitter? ¿Es tu Instagram? Es mi Instagram, sí Hola Mira cómo se me hacen las orejas, como de duende Es por el cubrebocas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, si las tienes... No es cierto No es cierto, no es cierto Saludos desde Guayaquil, Ecuador ¡Continuamos! ¡Oh, ya, continuamos! Mira, ahí está Paul Tres Invitado de hoy ¡Grabando posiciones Cinco ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Grabando!